¿Qué es la que hay? Corillo, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Este videíto a lo mejor puede que sea un poquito controversial por lo que voy a decir y pues la situación financiera de las personas pues cambia. Pero esto es para que tengan una idea sencilla, porque hay mucha gente que están locos por venir a Prima a hacer un lease, ¿verdad? Porque el averaje, puede que suban una semana, puede que bajen otra semana. El average de un software solo que se lleve para la casa, lease, son $1,500, ¿ok? Ese es el average. Van a haber semanas que te van a poder ganar más, como van a haber semanas que te van a ir en negativo por las responsabilidades que tú tienes, porque si estás cogiendo toda la responsabilidad de un camión y el camión está en un taller, el hotel lo cubres tú, todo lo cubres tú. La compañía no tiene nada que ver contigo, ¿ok? Primero que nada. Porque ya tú eres un contractor, tú eres independiente, págame el camión y ya. Eso es lo que quiere Prima. Vamos a decir que tú te ganes $1,500 pesos, el averaje, ¿verdad? De esos $1,500 dólares que tú te llevas para tu casa, vamos a decir $250 de esos se van para los taxes, ¿verdad? Pues tienes que pagar taxes, no lo pagues ahora o lo pagues después, hay que pagar taxes. De eso, pues ya tú eres un lease, tú no quieres que tu negocio se vaya en negativo cuando te vas para tu casa. So, tú empiezas a guardar $200 dólares semanales para que en seis semanas, cuando tú vuelvas para tu casa, tengan cubierto el gasto del camión y no te vayan negativo. So, ya, so, le quitan $200 dólares, son $1,050 te quedan. ¿Verdad? De esos $1,500 no has hecho nada y nada más te quedan $1,050, ¿ok? Tienes que hacer una comprita para el camión para la semana, si eres de los que cocinas en el camión. Vamos a decir que se te van $100 dólares. De ahí son $950. Tú sabes que vamos a ponerle $50 dólares que estás de vago, no quieres cocinar hoy, vas a comer en fast food. Créeme, $50 dólares se van en un día comiendo afuera en los truck stops. Vamos a decir $50 dólares a la semana de que comiste fuera del camino. ¿Ok? De ahí son $900, creo que son. Ok. De esos ya $1,500 ya van por $900, ¿ok? No tienes plan médico, vamos a decir. Tienes que pagar tu plan médico. Un plan, vamos a decir, $600 pesos al mes, que es lo que ofrece Prime para los contractors, solo. Tú solo. Son más o menos $150 pesos semanal. Entonces ya de $950 a $950, creo que era. Bueno, anyways, tú te vas de $900, tú le vas a $150, te quedan $750 dólares, señores. Una semana de averaje. Estás fuera de tu casa. No estás bien, no duermes bien porque el horario cambia. Estás aprendiendo algo, es estresante. Es una responsabilidad bien grande ser un lease operator. No entran aquí pensando que se van a ganar $3,000 dólares porque ya esos días de ganarse $3,000 dólares semanales como lease operators no existen. Existen una vez al mes, si acaso. Y cuando consigues esa semana, no estamos para que gastes el dinero porque en algún momento lo vas a necesitar. So, si tú estás en tu casa cobrando $800 pesos, $700 pesos después de taxes y quieres venirte a trucking, piénsalo bien. Y piénsalo bien y piénsalo bien. Ser realista con lo que está pasando. No te compares con otras personas. Si él se está ganando tanto, tú no te vas a ganar eso. Esa persona puede que lleve años en una compañía. Esa persona a lo mejor se está ganando $750, pero pudo haber trabajado en los tiempos buenos y pudo ahorrar dinero. Y puede, pues, coger una semana, coger pérdida. Puede porque guardó dinero. Ahora te digo que va a ser difícil. $750 pesos después de todo. Eso no incluyendo tus gastos personales. Si tú tienes pensión, quítale la pensión. Después la renta, carro, seguro, celular, recorte. Quiero que ustedes sepan la verdad de lo que te puede pasar en llegar a Prime desde un principio. Esto es un sacrificio que puede que pague, puede que no. O sea, no piensen que porque llegaste a Prime, te va a ir fenomenal. Ok, es la mejor compañía que paga como estudiante. Y después es la mejor que paga porque paga por ciento, no por millas. So, de que de la, de aprendizaje, es la mejor compañía ahí, sí. Pero, por favor, no piensen que se van a hacer ricos en Prime. El primer año, enfócate en manejar, en aprender el negocio. Y es un sacrificio. Es, sabes, no todo es peaches and cream. Sabes, a alguna gente le va bien, a alguna gente le va mal. O sea, no te compares con nadie, enfócate en el trabajo si decides venir. Pero quiero que sepan que tienen la oportunidad, o sea, tienen el riesgo de que a lo mejor cobran menos que lo que cobran en su casa ahora mismo y no están en su casa. Y eso les va a traer problemas con sus hijos, con su esposa. Porque las esposas de uno no se casan con uno para estar solteras. Por eso es que muchas parejas se dejan. Yo, gracias a Dios, no estamos bien. Yo estoy bien con mi esposa. Pero no es justo para ellas que ellas quieren casarse, tener un hombre en la casa, que la ayude, que todo eso. Entonces, te vas a ir de la casa y no vas a proveer mejor de lo que estabas proveyendo cuando estabas en la casa. Tú sabes, se van a molestar. So, piénsenlo bien, muchachos. No le estoy diciendo que no vengan a Prime. Lo que quiero es hablarles la verdad de lo que puede pasar porque no todo es... Prime no es perfecto. Prime no es perfecto y la experiencia de cada chofer es diferente en base de situaciones económicas que tienen en la casa como la experiencia y la habilidad de manejar su reloj, de cuadrar bien las cargas. Todo eso viene con tiempo. El primer año lo que tienes que enfocarte es, si decides venir a Trucking, es mantener tu licencia limpia, aprender lo más que puedas. Después de dos o tres años, oportunidades van a venir que puedes hacer lo que te dé la gana. Pero siempre y cuando te mantengas bien en no tickets de velocidad, no choques. Si es un choquecito que le has visto un trailer o algo, pues eso pasa. Pero que no sea un choque de un carro que te afecte tu licencia. Pero sí, muchachos, esto no es lo que mucha gente lo pinta. Se puede ganar dinero, sí. Y si tú vienes, la manera de verdad de hacer dinero es training. Y ahora mismo eso está en más o menos porque algunas veces los estudiantes cobran más que los mismos entrenadores sin la responsabilidad. Entonces, si tú vienes a Prime el primer año, no sería mala idea que empieces Company. Si te puedes ganar 900 pesos Company, después de todos los beneficios como que te sacan los taxes, que te dan plan médico. O sea, te puedes ir Company el primer año, aprende el negocio bien. Enfócate en aprenderlo bien y ser un buen chofer. Para cuando hagas tu compañía, tú seas la mejor versión de ti para tu negocio. Porque tú no vas a abrir un negocio que no sea troquen con alguien mediocre. Entonces, enfócate. Enfócate en lo que tienes que hacer. Si decides hacerlo, perfecto. Pero piensa en que te puede... Van a haber semanas que vas a cobrar 700. Van a haber semanas que vas a estar negativo. Como van a haber dos o tres semanas al mes que... Al año que te pueden ganar doble de 1500. Pero el averaje al final del año solo driver te vas a ganar 1500 pesos. Y tienes que guardar dinero para cuando te vas para tu casa, tener los gastos del camión ready. Porque si no, te vas en negativo. Y hoy en día, irte en negativo, puedes estar dos semanas sin cobrar. So, piénsalo bien muchachos. Les deseo la mejor suerte. Si deciden venir a Prime. No estoy hablando mal de Prime. La mejor decisión de mi vida fue venir a Prime. Y me va súper bien. Pero yo también empecé en el mejor momento. Que fue cuando... Yo empecé antes de COVID. Y aproveché todo lo que pude con COVID. Porque la verdad que se hizo dinero. Y ya los tiempos no están así. No se comparen con la gente cuando digan... No, yo hacía esto. No lo vas a hacer hoy en día. ¿Ok? Cuídense por ahí. Y no hagan algo que yo no haría. Chao.